Para todas las mujeres ahora Nos vemos con las mujeres Nos vemos con las mujeres El Trader Lucy Wellington Con cariño para Yuri Alina Bueno, dice así ¡Suscríbete! No hay una estrema Na ver seck o no te tengo Tienes al separar tu libertad Sé que si es que hay un mar Que usa tu amor En tu trabajo normal Que es accesible en el var Y no te puedo evitar No, 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 no Me gusta que nunca como a mí —Tiendo a un cabezo —Tomo a a que te eso Más lo que estás pienso por ahí Si eres solo ti, eres solo a mí No te vas a ir nunca así No te vas a ir yo porque si lo haces Te vas a quedar de mí ¡Que no vengas! ¡Que el futuro estén al huevo! 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 No te vas a quedar de mí 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 ¡Que el futuro estén al huevo! 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 ¡Que el futuro estén al huevo!